En casa sus imágenes, las imágenes del Canal 7 de la Tráfico. Aquí están los Tabajaras, primer premio en interpretación del Carnaval 1996. El ritmo, el sabor de Sánchez. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí está la comparsa los Tabajaras. Y aquí está otra de las damas de honor del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, 1996. Y nos reímos porque ha surgido por aquí. Ha todo el mundo desde ahí hasta acá. Pero, pero, ¿estas gente ustedes qué son? Nosotros el Canal 7 de la Tráfico. Estamos en directo para que todo el mundo lo pueda ver. A ver, porque yo no traigo un duro. No, 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 no. ¿Puedes dar tu mano? No, 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 que me vas a marcar todo. Atención, Raimundo, que te besan. ¿Por qué no le mandas un beso a todos los que están en casa ahí en esa cámara? Oye, ¿por qué ellos? No, 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 a ellos los que están en casa. Venga, un beso, aunque sea volado. ¿Para dónde? Allí, a la cámara, a la cosita redonda esa que está ahí. A mí me gusta más aquel moreno. Pues vete y bésalo. Vete y bésalo, mujer. En fin. Dime. Yo te he visto aquí en algún lado. ¿Me conoces de vista, no? Sí, tú no sales en la tele. Cada vez que me dejan, sí. ¿Sí? Sí. Pero escuche, yo estoy perdida. ¿Por qué? ¿A quién estás buscando? A la tele. ¿Qué, Fidel? ¿Castro? Claro, pues yo para meterme bajo una silla porque si no me matan. Todavía no ha llegado, pero creo que va a aparecer de un momento a otro. No, 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 ¿cómo es tu nombre? ¿Yo? ¿Sí? ¿Cubanita? No. ¿Cómo? La Tomasa. ¿La Tomasa? Claro. Ah, bueno, pues no te preocupes. Por aquí se puede saludar. Sí, ¿y allí? ¿Y allí? ¿Se te oye por aquí y se te ve por allí? Ah, bueno, pues mira, yo voy a saludar a todos los enfermitos de la planta 21 de la residencia. A ver si me conocen, que yo creo que sí. Yo creo que sí también, ¿eh? Estaban esperando. Adiós, Ale. Adiós, mi niña. Bueno, ya ven ustedes, así se vive el carnaval. Y ven con estos vacíos. Por ahí, ¿cuándo estás de quieto? ¿A qué quieres? ¿Jugar conmigo a ver si me vas a casar? Estas son las posibilidades que ofrece, por ejemplo. Al que no se la puedo jugar de ninguna. No te vayas tan lejos, hombre, que tengo un inalámbrico que me ha puesto Alexis Alonso, que tiene una capacidad limitada. Mira que tiene aguante, pero tiene una capacidad limitada. Digo yo que este es el Steadicam, que es la cámara que más me gusta, que hace, por ejemplo, así, o que hace así, por ejemplo, o que se da la vuelta y nos consigue conectar con Ale. Hola, amigo mío. ¿Cómo estás, Ale? Vamos a hacer la entrevista. ¿Te acuerdas aquella entrevista que hicimos? Para que podamos escuchar a la rondalla de la Asociación de Vecinos San Gerardos de Santa Cruz de Tenerife. Vamos a escucharlo, venga. Santa Cruz en carnaval. Que voz, ¿eh? Santa Cruz en carnaval. El canario. Oye, ¿tú saliste de la noche? ¿Saliste de la noche? Yo sí, yo sí salí de la noche. ¿A dónde fuiste? A ver, dime. A la gaba. No me digas. Ah, esa. Nada, nada. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque esa canción de Santa Cruz en carnaval estaba yo escuchándola ayer y bailándola con Billos Caracajos. ¿Sabes quién es la Billos Caracajos, no? Sí, sí, sí. Ahí, vamos a ver, vamos a ver. A esa chica ya le hicimos una entrevista. ¿Pero tú le llegas hasta dónde está? Sí, sí, se le llega. ¿Sí? Llegale a ver. A ver si yo... ¿Cómo está esta guapísima señorita? ¿Sí? Sí. ¿Por qué no envías un saludo a todos los que te están viendo en casa en este momento? Hola. Ay, la pobre que casi no puede ni caminar. Ni yo que me puedo casi acercar con esas cantidades. Alexis. Tú, dime. Tenemos aquí a Michael Jackson. ¿Dónde está Michael Jackson? Pues que baile, ¿eh? ¿Y tú por qué estás ahí? Uf, ahora nos tienen que pegar un baile. ¿Dónde está Michael Jackson? Uh, uh, uh. Ahí, ahí, ahí. Uh, 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 uh. Michael Jackson. ¡Michael! Venga. ¡Es de qué, no, pa! Tienes que hacerlo bailar, Ale. Michael, te están atrasivando mucho. No, no. ¿No puedes hacer un baile para Canal 7? Sí, sí, cómo no. Todo lo que tú quieras. No, no. Haznos lo que tú quieras conveniente. Mira con qué estilo. A ver si puedo intentar hacer algo de eso. Atención. Una nueva rondalla nos acompaña. La masa coral tiene sueña por un montón de años participando en el carnaval y en el 96. No podían ser ver. La masa coral tiene sueña por un montón de años participando en el carnaval y en el 96. Presentación, primero presentación, primer premio solista, anda que este año me he fijado, vamos a ver, este año he arrasado, ¿no? A nada. ¿Y han ido dispuestos a rezar o solamente iban a divertirse y les tocó eso? No, que va, sin ningún motivo de eso, íbamos a concursar más que nada y a intentar, siempre un premio viene muy bien, ¿no? Intentamos también ganar. La verdad es que a uno le gusta, ¿no? Llevar eso, no es cargador. Bueno, que se lo pase bien, ¿eh? Vale, muchas gracias. Vamos a escuchar a la rondalla Anaga. Hola, Ale. Hola, bonito. Hola, gracias. La verdad es que tiene una buena voz, ¿eh? La verdad es que sí. Que sí, que... ¿Ves toda la cantidad de premios que hay? Oye, la grúa esta me va a que echar la cabeza, ¿cómo me despiste? Ah, mira, pues aquí viene otra, que tiene dos premios. ¿Cómo está? A tope, ¿no? A tope, está precioso aquí. Es que estamos trabajando. Ah, perdón usted, señor. ¿Qué? Ah, perdón, ¿qué? ¿Bernardo, quería alguna cosita? Bueno, ahí, tú vas a estar con la cámara... ¿Bernardo, sabes quién viene? Ay, Bernardo, Alesi. Bernardo. ¿Tú no sabías, Alesi, que yo estaba en el Orfeo en Lapa? No me digas. Esto me pone a mí... A ver. Muy triste. Vamos a ver. ¿Me pone triste por qué? Porque fue en mis tiempos mozos. Eso para estar contentos. Además se hicieron este año con el primer premio de interpretación y el segundo de solista, casi nada. Vamos a ver, vamos a ver. Con el primer premio de interpretación, ahora quiero. Vamos a escuchar, a ver si conseguimos... Digo, a ver si conseguimos tener sonido e imagen. Vamos, Fale. A ver, a quién vemos por aquí. A ver si conozca a alguien. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Este chico es el cuñado de Jay. ¿No eres el cuñado de Jay? ¿Cómo te lo está pasando? Bien, también está disfrutando este... ¿Dónde te... ¿Dónde has visto que está mejor? ¿El coso o lo que va al gato? ¿El coso? Pues vale, que disfrutes, ¿eh? Vale. A ver, veo el cuñado de Jay, pero no veo a Jay. ¡Mirá, vos! Mira a mi directora, a ver, a ver si lo veo por aquí. Juan Ramón. A ver, a ver. Enki, Juan Ramón. ¿Cómo están aquí en la corra? Muy bien. Aquí en tu casa ya está. Bien, bien, bien. ¿Qué te iba a decir? ¿Sigue la Coral Infantil? La Coral Infantil, porque no sigue esta año. No podemos seguir con ella porque yo tengo el tiempo muy ocupado y no podemos seguir con ella. Además, ustedes hicieron grandes ya todos. Sí, sí, ya estamos todos... Sí. Pues vale, enhorabuena por los premios y que te lo pases bien. Sí. Vale. Entonces tú estabas en la opción de La Paz, ¿vale? Sí, era mi profesor. Fuertes Cabreos que se cogía conmigo. Ay, yo me he pedido asustar. No me pudo asustar. Mundo, mundo, nos acercamos a ver si podemos saludar a alguien del público. A ver, a ver. Yo sé que es más difícil. La cámara, yo sé que es más difícil decir que hicieron... Mira, chiquito, la calzada. Mira, chiquito, la calzada. ¿A quién? ¿Dónde está? El hijo de chiquito. Atención. Nada. Que va a ser entrevistado por chiquito, la calzada. A ver. Ven aquí. No, ya. Ven pa' aquí, ven pa' aquí. ¿Qué te lo hagas? ¿Dónde está tu padre? Mi padre no estoy, está trabajando. ¿No puedes contar un chiste? No, pero lo que cuento yo soy muy malo. ¿Te das cuenta? Cuéntame otro chiste, un chistito, un chistito. Ese pecador, ese pecador de catalán, ya por esa avenida, y va caminando este caballo viejo de Bolonso, se encuentra ese pecho de botón que era más pequeño que el bocadillo de pulgarcito. Y después despide el botón y dice, ¡Van y morir, no! ¡No te digo más remedio que hacer un trájelo! Bueno, vamos a ver si me pego yo un chistito. ¿Tú quieres que me pegue un chiste? Venga, venga. Pero sepárate más porque si no te va a comer... ¿Un chiste, Bernardo? Rápido. Pero veo, mira. Era ese pedazo de Catalandia, de nada, de la platera, que iba al cine, en our pace, y dice, ¡Y oputa, ven aquí! Le voy a pedir una cosa. Tú me puedes guiar hasta mi sitio. Y el acomodador que lo sigue, en our pace, en our pace, y dice, ¡Vamos a ver usted, se sienta aquí! Hace así, este acomodador hace hard. Propinita, hard. E money, tríntale. Hace hard. Y el catalán hace así, hace hard. Saco el money, hace hard. Y le da una pesetina de nada. Y ese acomodador que va a verlo hace hard. Es una peseta. Y llega y le dice a ese catalán cerrado, ¡El criminal es el serif, pecador! Que era un tacaño. ¿Ya ha de ver el chistazo? Ay, ya, ya, ya. A ver qué se está pasando por aquí. A ver, ¿quién es esta niña tan guapita que está aquí? ¿Cómo te llamas tú? Dime. Marta. Marta, espérate, no camines más porque si no vamos a tropezarnos. ¿Por qué no saludas a alguien, Marta? A... a todo el rocío. ¿A todo el rocío, así, con esa cesta? Sí. ¿Sí? Sí. Venga, manda un besito volado ahí a esa cámara, venga. Muy bien, adiós, Martita. Cuidadito que te vayas a caer, ¿vale? Ay, Dios mío, que ya se enchufó esto. Ay, mira, tenemos aquí a la ganadora. Y si se enchufó es como si me desconectaran, ¿sabes? ¿Al? El cordón umbilical con el realizador y entonces, nada de nada. Pero como hay fantástico, un fantástico, un fantástico, me están llamando, un fantástico equipo técnico, me parece que no hay problema que no se resuelva. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasa a la familia feliz esta? A ver, una por uno, ¿cómo te llama? Cinca. ¿Cómo? Cinca. Cinca. ¿Y tú? María. María. ¿Y la niña esta, cómo se llama? Marí. ¿Y este niño que está aquí, cómo se llama? Dariel. ¿Y esta niña que está aquí? Noelia. ¿Y por qué nos saludan los cinco allí en esta camarita de Raimundo aquí, así? Hola. Venga, día cinco o nada. Hola. Dime, ¿de qué rondalla son ustedes? A ver si te sabes el nombre. Gran Tinefe. Gran Tinefe. Pues eso, como nos dice Cintia, Gran Tinefe. En fin, ahí están, acercándose y no queremos interrumpir, pero vamos, ahí están. De todos modos, yo creo que estos descansitos lo agradecen porque vienen caminando desde el comienzo de la avenida de Naga, pero Ale, trabajan, gánate, gánate. Oye, ¿cómo que estoy trabajando? Oye, por si hay alguien, porque seguro que hay gente todavía durmiendo por el machacón de ayer, por si alguien se acaba de incorporar, estamos en el costo, como ustedes pueden ver. Y además, en directo, en directo. Claro, claro, claro. Además, aquí el director, ¿cómo se lo están pasando? Muy bien, estupendo. Y, bueno, vamos a ver, bueno, sigue así, sigue. A ver si estos chicos cantan más. ¿Van a cantar ahora? ¿Sí? ¿Van a cantar una canción? Algo, algo. ¿Cuál van a cantar? A ver, a ver. Mira esto. Haz un milagro y cúrame la pata, dice. Moisés, vamos a ver los diez mandamientos que dice este hombre. Mira, Moisés, ¿cómo estás? Bien. Vamos a seguir caminando porque viene otra, me parece que es la reina infantil del Carnaval 96. A ver, a ver. A ver, si pudiéramos hacer algo para ponerlo. Pero solo es de verdad, ¿no? Este es el noveno. El noveno es el más importante. Tengo que meterme a mi medio. ¿Cuál? No tomarás a la mujer de tu prójimo. Sí. ¿No estás puesto de acuerdo todavía con el jefe? Tengo que meterme a mi medio. ¿Estás en eso? Ya estamos medio dudosos. Bueno, amigo, suerte, mate. Igualmente, hasta luego. Mira, se me cura la pata. Pero bueno, ¿qué es lo que te pasó en la pata? A ver. Me caí, me hice con el... Tengo pensamiento que al separar las aguas, tenga que me cure la pata. Te quitaron las aguas y te caíste al fondo del río. ¿Viene? ¿Te acuerdas de que estaba lloviendo? Sí. Y la separó en la rambla. Ah, entonces tú eras el responsable de la separación del agua. Adiós, mucha suerte. Y a perder... Y a no perder la simpatía. Vamos, adiós. Adiós. Alersis. Ya te estoy viendo, bandido. Alguien voló sobre el nido, el supo. Ten cuidado que te cae. Estoy volando por aquí arriba. Me voy a pegar el gajo. ¿Cómo no lo estás pasando? Bueno, a ver si puedo por ahí que subir aquí arriba y luego no poder entrevistarla, ¿bien? ¿Ahí puedo avisar? ¡Ole! Yo voy de aquí a gimnasia deportiva. Lo que hace uno por un programa de televisión, ¿eh? Oye, Paco, jefe. Esto lo tienes que tener en cuenta, ¿eh? A ver, ¿cómo te lo estás pasando? Bien. Bien, ¿y te está divirtiendo mucho? Sí. Saluda a alguien, saluda ahí que está todo el mundo viendo. Está todo el mundo pendiente de ti que eres la ganadora de la red infantil, ¿no? ¿Lo puedes repetir como se llama el traje? ¿Y el reloj sonaba el reloj? ¡Ding, dan! ¿Me sonaba el reloj? Oye, pues, danos un saludito a todos, danos un mensaje. Le doy un saludo para que no sea. Porque se está portando muy bien, ¿no? Sí. Oye, pues muchas gracias que te ha dado un besito. No se puede ni mover la pobre chica hasta ahí. Sabes que está detrás la reina de la tercera edad, guapísima. Esta mujer guapísima. A ver si yo consigo, a ver si yo consigo que ella, que ella... Le puede acercar, por favor, amigo mío, el micrófono a la reina de la tercera edad para que mande un mensaje. ¡Venga! Saludo a todo el pueblo de Santa Cruz, que viva el carnaval. Que lo gocemos todos. Todas las abuelitas. Gracias, muchísimas gracias. Estas son las ventajas de tener un micrófono inalámbrico. ¡Hombre! Hablando de la reina de la tercera edad, aquí está Raimundo. El club de la tercera edad de Santa Cruz de Tenerife. O sea... ¡Teneno! Exacto, uno de los tantos que participaron en el concurso y que tiene dentro de su fila al hombre que más sabe de baile en todo Tenerife. Ya verán ustedes, mira. ¿Quieres ver cómo es como baila Raimundo? En esto, fíjate en esto. A ver, a ver. ¡Vamos, vamos! Mira cómo baila, eh. Mira, mira cómo baila. Ahí el hombre con el ritmo. Mira, mira. ¡Vamos! ¿Cómo está el hombre que más ritmo tiene en todo Santa Cruz? Bueno, estoy siempre lo mismo, con el mismo ritmo. Pero cuéntame, ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto? El secreto mío es la edad que tengo y me gusta más. ¿Cuántos, cuántos años? 60, es para... ¿Yo? 67. ¿67? ¡Ay, mi madre! Ya quisiéramos mucho llegar a los 67 años con esa juventud, con esa alegría y con dos... ¿Digame usted? ¿Vamos? Este es lo mejor que tenemos. Por lo menos lo único que le lleva el carnaval a todas horas, ¿no? ¿Yo? ¿Verdad que sí, señora? Si ya me lo decías. ¿Tiene un beso? No, no me lo debe. No le hago nada, claro que sí. Ya, me gusta siempre. Las deudas. Atención que viene. ¿Esto quién es? ¿Ale quiénes son? ¿Ale quiénes son? ¿Ale quiénes son? ¿Quién va a ser la agrupación Teide? La agrupación Teide, o sea, del hogar... No te vayas a coger el campanito. Agrupación Coral Teide. Edad, o sea, hogar de la tercera edad, número uno de Santa Cruz de Tenerife. Señor, anime usted esa cara, hombre. Lleva esa bandera de capa caída, ¿no? No, es que ya tiene los brazos cansados. Ya está, los brazos cansados ya, ¿no? Usted va a caer en la gota, se ha echado en la gota, pero... No, 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 no. Y usted escóndala, escóndala en la parte de atrás del traje, no se le nota. Usted se divierta. Bueno, este te pone en medio, hombre. Hombre, es que, a ver, a ver, a ver, tenemos aquí una señal, mi papá. A ver, Macu, no te vayas, estamos aquí, ven, ven, ven. ¿Cómo te lo estás pasando? Bien. ¿Nos puedes dar un saludito todo de Tenerife? No, de Tenerife. A todos los tiempos. ¡Ay! Ah, se le cierre el canal. Sí, el canal se le cierre. Vale. ¿Ya? Lo que nos faltaba, la radio se leía. ¡Hola! Muchas gracias. Ahora, tienes que cantar luego para Canalsia. Con careta, con gente cantica, de las fiestas es el mejor fregonero, fregonero, distinguido, divertido y señorial, al compás de chachacha, que gusto va a bailar, saco en el cielo y bello carnaval, al compás de chachacha, que gusto va a bailar. ¡Atención que llega! ¡El peluche! ¡Llevo Armando! Maradona, al que tuve la oportunidad de entre... ¿Pero quién es el del Pito? ¿Quién es el del Pito? Sí, mi madre. ¡Cuéntrame, Diego! Aquí no es por Canarias, te jodas. Mira lo que tienes en el... Mira lo que estás pisando. Las rayas, lo que se las rayas. Por uno por el medio siempre. ¿Eh? Por el medio, 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 por la tarjeta roja. Mira, pero espera, Diego, Diego. Diego, ¿por qué no envías un saludo a toda tu afición? Venga, aquí, 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 en la cámara, en cámara. La afición, a la afición del Tenerife, y deseándole que el Tenerife, que entremos en la copa de la Uefa, intervenir. ¿Eh? Con mis saludos para todo el pueblo de Quillarraro. ¡Otra vez! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Gracias! 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 ¿No? La chica tan guapa. A ver si le saca. A ver, a ver, a ver. ¿Y dónde es esta murga? No, no es ninguna murga. Ah, era una brama, hombre. ¿Qué? Nada. ¿Y por qué se llevaron dos premios? Porque me apunté a un concurso de disfraces. Ah, que es un concurso de disfraces. Ah, tiene que estar... A ver, chico, ¿tú qué es lo que quieres decir? Yo quiero saludar a todos los telespectadores de Canal 7 y dar un beso y estamos hechos por lo de tanto bailar. ¿Están hechos por lo de? Baila un poco, a ver por lo que está. A ver, a ver. ¿Y tú qué es lo que quieres decir? Dice a mí, a mí, a mí, a mí. Juan, se nos va. Se arrepintió. Acaba de pasar los valleros este primer premio del concurso de disfraces. Y ahora llega... Mira, Alex, si voy a hacer... Otra agrupación que vienen todas al ritmo de comparsa. Agrupación... Guarapo, Guarapo. Venga, ahí está. Guarapo en Canal 7 de la Atlántica en directo a las 5. ¿Y le llega a la agrupación? No, pero mi tía y mi amiga están en el... La estás acompañando, ¿no? ¿Va ahí hasta el final del curso? Sí. Mi madre, no te queda nada, ¿no? Bueno, te lo pasas bien, ¿vale? Vale. ¡Alarse! A ver, a ver, esta gente se está portando súper bien. Están aquí calladitos, aquí guiitos. A ver, ¿no van a hacer un riquirrata? Sí. A ver, hágalo. ¡Riquirrata, su barracatín, bomba! ¡Ya, ya, ya! ¡Cana 7, cana 7! ¡Y nadie más! Oye, pues muy bien, ¿eh? Están ellos aquí viendo a la gala. La gala no, el coche. Como estar ellos también. También la más carita es la pieza clave del carnaval desde siempre, aunque tal vez haya perdido un poquitillo. ¿Qué pasa contigo? A ver. Bueno, bueno, bueno. Alex, ¿y hay una entrevista aquí? No, yo. Tú, 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 tú. No, no, quieren hablar contigo, ¿no? Venga, 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 venga. No, lo que quieren es saludar. Pues que saluden, venga. ¡Hola! ¡Adiós! ¿Tú quieres ser mi amigo? Sí. ¿Y cuando me vayas tú para ir a buscarte? ¿Cómo vayas con el amigo? Pues a la laguna. ¿En la laguna? Muy bueno, entonces no. No, así ya nos veremos por ahí, ¿vale? ¡Corre, que se te va a ocurrir, corre! ¡Adiós, mamá! ¿Qué te va a ir? ¡Adiós, mami! Vale, mami, adiós. ¿Sabes a dónde nos tenemos que ir? ¡Venga! Ya nos vamos, ya nos vamos. Porque, si vas a hacer... Asustaste al chico, hombre. Digo yo que sabes que si nos tenemos que ir a algún sitio, ¿sabes? ¿Te suena? Sí, mira, por ahí hay un caminito. ¿A dónde? En Nao, EPEIS. ¡A publicidad! ¡A drástico!